Varios diputados de la Asamblea Legislativa hicieron en el primer día de labores del 2021 un llamado al presidente de la República, Nayib Bukele, a publicar la Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia de COVID-19. El 23 de diciembre la Sala de lo Constitucional declaró que es constitucional la Ley Especial Transitoria para Contener la Pandemia y ahí está redactado que el presidente tiene ocho días para sancionarla y si no lo hace hay que mandarla a publicar por parte de él también y tiene unos como 15 días y si no lo hace los diputados tenemos que hacerlo. Inmediatamente termine el tiempo para el cual obviamente el presidente tenga la potestad para publicarlo y no lo haga pues inmediatamente yo un día, el día siguiente mando a publicar esa ley al diario oficial y de no hacerlo al diario oficial la vamos a publicar en los periódicos de mayor circulación nacional. Para algunos parlamentarios esta ley brindaría las herramientas legales necesarias para continuar combatiendo la pandemia desde el gobierno central ante el alza a los casos de COVID-19 en El Salvador. Porque siempre se ha dicho que no existe una ley para poder continuar con el trabajo que se debería de hacer que ya no estemos en el limbo jurídico y eso le permitiría al ejecutivo poder tener un mejor control de lo que es la pandemia. En estos momentos los casos han incrementado y parece que fueron 245 casos que se anunciaron. Si la memoria no me falla, creo que son casos ya bastante altos y obviamente creo que necesitamos que a la mayor brevedad el ejecutivo pueda cumplir con la publicación de dicha ley. Otros diputados sin embargo consideran que ni la ley ni su marco legal son necesarios para el combate al COVID-19. El presidente sin ley lo está atendiendo muy bien, el gobierno está haciendo un esfuerzo importante, a Dios gracias está logrando hacer un esfuerzo sin contar con esta ley y por eso vuelvo a decir, esta ley está alejada de la realidad de lo que está viviendo nuestro país, entonces no va a ser necesaria esta ley para poder que el presidente pueda atender la pandemia. La ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad del COVID-19 brinda dentro de su marco normativo la garantía de ingresos al país para los con nacionales varados en el extranjero, entre otras medidas. Informo para la prensagrafica.com, Jorge Chávez.